Nos encontramos nuevamente en esta sección de Érase una vez de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, donde a través de entrevistas con nuestros expresidentes queremos rescatar la historia de nuestra asociación y hoy tenemos una invitada muy especial. Doctora Hany, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. A ustedes por invitarme. La doctora Hany estudió pregrado de medicina en la Universidad Javeriana, medicina interna en la Universidad Javeriana y después hizo su posgrado de gastroenterología en la Universidad Javeriana. Por supuesto, después ha realizado muchos estudios más. Doctora Hany, siempre me ha llamado la atención su nombre y su apellido. ¿Podría usted contarnos algo de su ascendencia? Perfecto. Mis abuelos llegaron al país en la Segunda Guerra Mundial, se instalaron en la Guajira inicialmente y luego pasaron a Barranquilla. Ellos provenían de Belén, un pueblo cerca que se llama Berjala, en Palestina. Mi padre era de ascendencia palestina. Gracias, doctora. El padre de la doctora Hany fue psiquiatra, tuvo tíos médicos, cardiólogos y sus hijos, los hijos de la doctora Hany son médicos, tres generaciones de médicos. ¿Ha habido más generaciones en la familia? No, realmente hasta ahora no. Mi padre era psiquiatra psicoanalista y mis dos hijos siguieron mi ejemplo, ambos son gastroenterólogos. Bueno, un hermano arquitecto, entiendo, y una hermana comunicadora social. ¿Por qué cree usted que la vida o el destino le legó la misión de seguir esa historia médica en la familia? Bueno, realmente la influencia de nuestro padre fue muy alta. Él era una persona que nos llevaba a su consultorio en repetidas ocasiones. Él nos hablaba mucho de la historia de la medicina. Realmente era una persona muy culta y yo era la de la mitad de mis tres hermanos y quizás la más apegada a él. De pronto, sí creo que la influencia familiar en la decisión fue total. Sí, permítame referirme a usted, doctora, como un paradigma de la medicina y de la gastroenterología, no solo a nivel mundial y latinoamericano, sino especialmente en Colombia. Usted fue la primera gastroenteróloga de la Universidad Javeriana y sin duda en unos tiempos difíciles donde no era tan fácil la cuestión de la equidad de género. Cuéntenos, por favor, de ser primera gastroenteróloga del país, de cómo ha tenido que afrontar usted todas estas situaciones de diferencia o dificultad para la mujer. Bueno, yo entré a medicina interna, yo terminé medicina y luego me casé inmediatamente, esperé dos años, me dediqué a estudiar y luego me presenté a medicina interna en esa oportunidad. Entré a medicina interna embarazada. En esa época, pues eso generaba malestar en las directivas porque las mujeres en general, las que estábamos haciendo la residencia, quedábamos embarazadas y eso generaba una molestia total. Cuando terminé medicina interna, el jefe del departamento, que era el doctor Darío Maldonado, me quería mucho y me decía que él quería conocer el tesoro oculto que yo tenía y mi rotación opcional me obligó a hacerla con él en la Fundación Santa Fe y en esa oportunidad el jefe de gastroenterología era el doctor Jaime Alvarado. Yo objeté irme a rotar a la fundación, pero el doctor Alvarado me dijo, se va y punto. Le dije, yo quiero hacer gastroenterología, doctor Alvarado, no había programa y con él y con Alberto Rodríguez, que fue la persona que siguió después en el programa, hicimos el programa, se presentó, pero el programa duró guardado cuatro años. Yo esperé cuatro años para hacer gastroenterología en San Ignacio. El doctor Alvarado me decía, si quiere yo le consigo ocupo en otro lado, pero no, yo realmente nunca he hecho nada de afán en mi vida y le dije, yo espero. Trabajé en el hospital como internista, fui jefe de la consulta externa del hospital. Durante ese tiempo me nombraron como docente, instructora en ese momento de la Facultad de Medicina y esperé los cuatro años. Cuando empezó el programa, que ya fue aprobado en esta época, se aprobaba por el ICTES, empecé el programa de gastroenterología. En esa época el doctor Alvarado era el jefe y había dos profesores más, el doctor Pablo Emilio Archila y el doctor Jaime Campos. Y te podrás imaginar cómo era para mí la especialidad. En esa época el doctor Alvarado era muy estricto, supremamente estricto. Fueron 345 días que estuve de turno, fue bastante duro. Cuando entró Alberto, el año siguiente, se me alivió un poco, pero era igualmente difícil. El ejercicio de la gastroenterología era muy estricto el doctor Alvarado. Pero no me quejo de eso, una gran persona ha sido mi tutor. Lo respeto y lo quiero mucho. Hoy día en la mayoría de programas de pregrado de medicina, porcentualmente son más mujeres que hombres. Yo creo que ha mejorado un poco, o es un poco menos difícil para la mujer salir adelante, tanto en los aspectos laborales como académicos y especialmente en la medicina. Pero, ¿qué tan difícil sigue siendo, doctora? Yo creo que aquí es menos que en Estados Unidos. Recientemente revisté el tema y veo cómo en Estados Unidos mujeres decanas, mujeres profesoras titulares, es muy difícil que asciendan. Ha mejorado el porcentaje en Estados Unidos, pero creo que en Colombia ha sido mucho más fácil. No ha sido tan difícil. Obviamente en la Facultad de Medicina de la Javeriana solamente hemos tenido una mujer decana, pero muchas mujeres son jefes de departamento. En cuanto a la gastroenterología en Estados Unidos, hoy en día hay muchas mujeres que realizan intervencionismo, cosa que no se hacía antes, porque hay que tener en cuenta en la mujer su relación con la familia, los hijos. Eso genera un mayor inconveniente para poder realizar el ejercicio profesional de manera adecuada. Pero hoy en día en Colombia hay muchas mujeres que hacen intervencionismo. Quizás otra de las preocupaciones en la mujer es la radiación. Los hijos exigen mucho tiempo, el hogar en general exige mucho tiempo, pero creo que hoy en día eso se ha superado, por lo menos en Colombia. En Estados Unidos hay movimientos de liderazgo de mujeres promoviendo el ejercicio profesional de la misma. ¿Qué significan para usted las palabras hospital, universitario, san gimnasio y pontificio de la universidad javeriana? Es mi casa, es mi casa. Llevo 39 años en la universidad y he disfrutado. Estos 39 años he aprendido, he compartido, he disfrutado el tiempo que vivo allí. Vivo casi 12 horas, 14 hasta 16 horas al día en el hospital. Mi papá era javeriano y mis dos hijos son javerianos. Mi esposo es javeriano. Entonces la universidad ha sido conmigo absolutamente generosa. Le debo mucho a la universidad y al hospital. Y sin duda el hospital y la universidad también le deben mucho a usted, doctora. Si no hubiera sido javeriana, ¿alguna otra escuela que le hubiera gustado? No me presenté nunca en otra universidad. Bueno, la doctora Alvijani fue nuestra presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2009 y 2011. ¿Qué nos puede compartir usted de su experiencia o de su gestión como presidente? Bueno, asumir esa presidencia fue difícil. No sé si recuerdan que fue bastante competido. Fue muy difícil, muy reñido. En esa oportunidad, eso ya cambió, pero en esa oportunidad éramos divididos como por universidades. Entonces la presidencia en esa oportunidad la reñí con Enrique Ponce de León y gané por un solo voto. Fue difícil y reñida esa competencia. Pero tuve una gran experiencia en la sociedad. Esto fue un reto. Fue un reto la organización misma de la asociación desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista académico. Creo que hice una buena labor. Estuve acompañada de mujeres. Mi secretaria era Rosario Alvis y María Teresa Galeano era la primera vicepresidenta. Si ustedes la conocen a María Teresa, pues es una hormiguita de trabajo. Entonces nos fue muy bien en esa presidencia. Y posteriormente fui seguida por María Teresa, que fue la segunda mujer presidente de la asociación. Yo fui la primera mujer presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Así es, doctora. Y esperemos que vengan más, ¿no? Esperemos que vengan más, porque si ustedes miran, solo vamos dos de un gran número de presidencias. Sí, señora. La doctora Alvijani, consideramos muchos, además de ser una excelente profesional, académica, es una gran humanista. ¿Cómo ha visto, doctora, usted el cambio del balance Academia-Humanismo en estos 33 o más años que llevaba en la ausencia? Bueno, yo creo que la relación de nosotros con nuestros estudiantes, con nuestros residentes, ha mejorado. Ha mejorado porque las épocas en que nosotros fuimos residentes, pues era, no puedo decir que era en contra de la mujer, pero sí se nos exigía mucho más. Hoy en día esto se ha nivelado. Yo siempre he pensado que uno en la vida lo que debe ser es un buen ser humano. Lo demás viene por añadidura. Siempre he dicho el que es un buen ser humano y es un buen miembro de familia, tiene todo ganado en esta vida. Yo trato muy bien a los estudiantes. Nunca en la vida he tenido un inconveniente ni con un estudiante ni con un residente. Y creo que cuando me encuentro con los exalumnos, me manifiestan el cariño, que fue el cariño que yo les di durante sus estudios en la facultad. Pero creo que eso se ha perdido un poco. La vida ha cambiado, definitivamente. No es lo mismo lo que yo fui de estudiante que los estudiantes hoy en día. El simple hecho del avance tecnológico, todo esto ha generado diferenciación absoluta. Absoluta. Doctora, tengo la percepción de que a usted le encantan mucho los temas de la psiquiatría, probablemente por la influencia de su padre. Y quisiera saber su concepto acerca de la situación mental de la población colombiana y en especial de los estudiantes de medicina. Bueno, yo fui muy buena estudiante de psiquiatría. De hecho, el doctor Hernán Santa Cruz, quien fue jefe de psiquiatría muchos años en la Javeriana, siempre pensó que yo iba a ser psiquiatra. Me gustaba mucho, pero pudo más la medicina interna y la gastroenterología. Pienso que en este momento, no pienso solo en la situación mental de Colombia y de nuestros estudiantes, sino del mundo en general. Veo que es medio caótica la situación mental del mundo. Los estudiantes en la universidad tienen un gran respaldo, pero fíjate tú que los suicidios, las depresiones, todo esto se ha venido incrementando en la población joven. Todos los días oye uno que se suicidó, todos los días oye uno que está en las drogas. O sea, yo pienso que falta mucho acompañamiento a los estudiantes, a los residentes. Ya no se ve esa amistad que teníamos nosotros con nuestros compañeros. Es completamente diferente. Psiquiatría en la universidad les ofrece un respaldo total a todos los estudiantes, tanto de medicina como de todas las facultades. Pero si tú miras el mundo, el mundo está caótico. Las guerras, el hambre, la situación mundial de pobreza. Es que todo esto influye. Las guerras, mira las guerras como estamos en el mundo. Muy triste. Sí, tiene usted razón. Es una situación que a nivel mundial está muy, muy difícil. Y pues empezando por casa, creo que tenemos que trabajar mucho en este tema. Doctora, yo entiendo que usted sufrió alguna situación física difícil y quisiera que nos compartiera cómo salir adelante en estas situaciones que a veces nos quieren alterar nuestro camino. Sí, yo tuve un cáncer de seno hace exactamente 11 años. Yo misma me lo detecté a pesar de que siempre he sido disciplinada en mis estudios médicos. No fue detectado con el estudio, me lo detecté yo. Y cuando se me hizo la biopsia biopositiva, mi esposo con la doctora Lilian Torregrosa llegaron a mi consultorio. Y cuando los vi llegar asumí que la biopsia había sido positiva. En esa oportunidad nos íbamos a ir ese fin de semana de vacaciones a Puerto Rico con mi esposo y lo cancelé. Hablé con el doctor José Fernando Robledo, quien era el mastólogo y la doctora Lilian también habló con él para que me operara ese mismo fin de semana. Él viajaba el lunes y le dije no, que yo quería que me operara antes de viajar. Y hablé con la directora, con la gerente de la clínica del country y me dijo que ella me conseguía la sala de cirugía. Me la consiguió, me operaron ese viernes y el sábado pedí salida voluntaria porque me quería ir para mi casa. Estaba muy deprimida, muy aburrida. Fue un mes largo, largo, doloroso porque fue una cirugía muy dolorosa. Pero lo superé, lo superé en compañía de mi familia, de mis hijos, de mi esposo y de mis hermanos realmente. La compañía es fundamental, fundamental. Mis compañeros de universidad, mis compañeros de la carrera, todo el mundo hizo creencia. Entonces esa parte hace que uno sienta en esa compañía algo especial y lo superé muy fácil. Llevo 11 años, gracias a Dios. Pues me alegro muchísimo por eso, doctora, y muchas gracias por compartirnos esta experiencia. La doctora Jani ha recibido, yo creo que innumerable cantidad de reconocimientos y premios sin duda muy merecidos. ¿Alguno que usted recuerde en especial? ¿Alguno que sea como su preferido? Sí, la universidad me dio en pandemia la medalla de San Francisco Javier por mi trabajo en la universidad. Eso fue terminando la pandemia y me pareció algo muy especial y muy bonito y se lo agradezco a la universidad. Era el rector, el padre Jorge Humberto Peláez. Es muy lindo homenaje que nos hicieron a tres profesores y esa medalla la tengo en mi consultorio. Más para una persona creyente como usted. Sí, yo soy absolutamente católica. Así es. Bueno, doctora Jani, le presento en nombre de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de la Junta Directiva y especialmente de nuestro presidente, el doctor Diego Aponte, un saludo muy especial. Bueno, me parece que esta labor de ustedes me parece un reconocimiento a la labor que hemos hecho como presidentes de la asociación, la cual queremos mucho y siempre hemos hecho presencia en ella. Se los agradezco porque de verdad es reconocer la labor que se ha hecho en tantos años que lleva nuestra asociación, la cual la queremos mucho y siempre los acompañaremos en todo lo que necesiten. Y nosotros le agradecemos a usted y a todos los expresidentes por todo el trabajo que han hecho, que sin duda es lo que ha construido la asociación. Y también muchas gracias para todos ustedes por acompañarnos en esta sección. Esperamos vernos nuevamente en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias.